Buenas tardes para todos, para todas, bienvenidos a una nueva sesión de la Cátedra de Herencia Africana, organizada por el Instituto Caro y Cuervo. En esta oportunidad nos acompaña el escritor colombiano Barranquillero, muchos años en París, pero ha regresado hace un par de años en Colombia, Julio Olaciregui, cronista, periodista, cuentista, novelista y también con una gran relación con el teatro y con la danza. Julio nos acompaña desde Barranquilla. Estuvo también con nosotros a finales de junio pasado en nuestras jornadas de cuento en Colombia, donde pudimos hacer un homenaje no solamente a su vida, su obra, sino también a otros escritores colombianos como Eduardo García Aguilar, Consuelo Triviño, Juan Fernando Merino. Nos invitamos a que vean en la página de YouTube del Instituto Caro y Cuervo, esas dos jornadas de cuento en Colombia. Y vamos también a invitarlos de una vez a la siguiente sesión, siempre lo estamos haciendo el último viernes de cada mes, a las dos de la tarde, hora colombiana. Vamos a tener una sesión sobre teatro afro en Colombia, a cargo de Liliana Alzate, quien ha ganado el año pasado la beca de literatura comparada, que organiza también cada año la maestría de literatura y cultura del Instituto Caro y Cuervo. Muchas gracias a todos los que nos siguen en vivo, a través de el Zoom, con su inscripción previa. Muchas gracias a quienes están siguiéndonos en Facebook y también a quienes van a ver esta conferencia luego en diferido. Este es uno de los libros de nuestro invitado, Julio Lassiregui, este libro magnífico sobre vida cotidiana en tiempos de García Márquez, publicado en editorial Collage de Barranquilla. Van a encontrar muchos libros de Julio, también editorial Sílaba, en otras editoriales de sus novelas, de sus cuentos. Y en esta ocasión, Julio nos va a compartir su experiencia de primera mano con África, su viaje a Guinea, su relación con las danzas africanas, con la literatura africana, que es algo que ha marcado su vida desde hace muchísimo tiempo y que en conversaciones que hemos tenido en otras ocasiones, en coloquios, en eventos académicos, culturales, siempre nos contaba él y siempre cuenta él cómo su relación con la literatura pasa por el cuerpo y pasa por la música. También tuve alguna vez la oportunidad de verlo a él, junto a su compañera, profesora también de la Universidad del Norte, Adriana Rosas, haciendo una muestra de bailes del Caribe, de cumbias, de bullerengues y también de bailes africanos, alguna vez en Barranquilla. Una breve nota también sobre Julio, que van a encontrar en varios de sus libros. Muchos años periodista en El Espectador, también en el diario El Heraldo. Viajó a París en 1978 para estudiar literatura en la Sorbona. Publicado, entre otros libros, Vestido de Bestia, 1981, Días de Tambor, que les recomiendo mucho, publicado por la editorial Sílaba de Medellín. Las novelas Los Domingos de Charito, 1986, Trapos al Sol, 1991, Dionea, que también les recomiendo muchísimo. La Segunda Vida del Negro Dan, 2014. Con Los Domingos de Charito ganó la beca Ernesto Sábato de la Asociación para Promoción de Artes Pro Artes. También ganó el concurso nacional de cuentos La Cueva de Barranquilla, 2012. Adaptó La Mansión de Araucaima de Álvaro Mutis para la película que filmó Carlos Mayolo en 1985, del mismo nombre. Tiene obras de teatro inéditas como Las Novias de Barranca, Talía del Garabato, El Callejón de los Besos, así como un libro de reportajes. Antes de darle la palabra a Julio, me gustaría compartirles justamente un fragmento de su libro sobre García Márquez, que a la vez es también un libro de la propia escritura de Julio, por ejemplo, en este poema que incluye él sobre la yuca, sobre la mandioca. Oda a la sangre yuca, manioc suculenta. La bailarina y la raíz comestible tienen amores bajo el río Magdalena. Blanca, mona es ella, fibra, agua y arena. Yacau es su novio, un moreno increíble. Cumplimos seis mil años hace poco. Angus, lo valdez lo supuso en malambo. Civilización, malocas, todo ese mambo, teatro del mar, máscaras, bodas de coco. Su polvo harinoso nos dio el cazabe. Cuando nos encarnamos en mariposas, en mojarras, bocachicos y sabrosas huevas, surgió el bollo de yuca, ¿lo sabes? Fuimos nómadas. Días de cantar y bailar, de comer huevo a iguana y mango biche, de oír el mar, en las múcuras de caliche. Yuca, me gustas, tu historia voy a contar. La suerte pueda quizá absolverme, llevarme a escribir tres mil versos sobre la yuca diciendo, a comerme. Y canta mis senos, son panes tersos. Soy ese recuerdo que él da salva del olvido. Erasmus cuenta que desde muy antaño descubrimos esa raíz de poder extraño. Yuca brava matona, manioc nos ha nutrido. En la tierra fangosa de los charcos vimos la yuca, abogabiejos, abuelos desaparecidos, semi, encarnación de yuca, uh, supimos, volvió de las islas con sus iguanos paridos. Es un fragmento de uno de los libros de nuestro invitado, Julio Laciregui. Este libro sobre García Márquez, que hace parte de una colección sobre García Márquez de la editorial Collage de Barranquilla, donde encuentran también el gran especialista García Márquez, profesor francés ya desaparecido, Jacques Gillard, así leía García Márquez. De Jorge García Usta, que ha sido un gran estudioso de la obra de Jorge Rojas Heraso. Este año el Ministerio de Cultura está celebrando el año Rojas Heraso. Vamos a tener algunas actividades al respecto en la próxima Feria del Libro, acá en el Instituto Caricuervo. Y también encuentran otro libro de Joaquín Matos Omar en la madriguera del genio García Márquez, además de otros libros de otros escritores del Caribe, como Ramón Ilambaca, como Heriberto Fiorillo o Paul Brito. Pueden encontrar finalmente también otro video de una conferencia que tuvimos con Julio Laciregui hace ya un par de años, unos dos años, a propósito de la muerte del gran escritor del Caribe, de Cartagena, Roberto Burgos Cantor. Lo pueden ver también en el canal de YouTube, esta conferencia inolvidable de Julio de su amistad, en sus años de juventud con Roberto Burgos Cantor en el Caribe. No sé si Julio ya está por ahí otra vez, porque lo tenemos en la antesala. Creo que no, ha perdido un poquito la comunicación. Ya lo recuperamos. Ahí ya volvió Julio. Bueno, Julio, un abrazo. Un placer que estés con nosotros acá en el Instituto Cari Cuervo, en la Cátedra de Herencia Africana, con tus días de tambor, con tus días de Guinea. La palabra, el público es tuyo y muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Bueno, buenas tardes, Alberto. Julio Alberto Bejaran, escritor y profesor teórico. Gracias por esta invitación y al Instituto Cari Cuervo por darme la palabra para hablar de mis experiencias africanas. He titulado esta charla El sol de Guinea en busca del legado africano y quiero dedicársela a mi maestra de baile, la guinea o guineana, Ana Cabal, que falleció hace dos años. ¿Qué significa el mundo africano hoy en día para nosotros? ¿Qué representa? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos aporta? ¿Cuáles son nuestros lazos con la mítica Etiopía o Guinea, como llamaban antes a África, Etiopía o Guinea? Mira, cada quien puede responder a su manera a estas preguntas. En mi caso, puedo responder de inmediato que el descubrimiento y práctica de las danzas de expresión africana me aportó un saber, un saber en la piel, en el pellejo, como diríamos, una rememoración corporal nada libresca. Eso vendría después. Un proceso de reconstrucción histórico-cultural. Un saber que colmó fuertes carencias de mi personalidad histórica, apaciguando necesidades casi de orden religioso, entendiendo la religión como religare, lo que nos liga al cosmos, a la tierra, al mar, al cielo, a los ancestros, al prójimo y a los que van a nacer. La religión, dice Marimowski, no sería exclusivamente social. Las ceremonias de iniciación, como la primera comunión o los funerales, por ejemplo, ni exclusivamente individuales, sino una mezcla de ambas. Yo no doy explicaciones. El vínculo con Dios carece de reglas. Es mejor el silencio. Ahí en el silencio lo distingo. Tal vez por eso me ensordece y aturde el ruido de los tambores. A veces oigo que los llaman tumbas. Ellos, los esclavos, se molestan conmigo cuando les quito los tambores. Tam, tam, ruido, meneo del ombligo, palumba, marahola. ¿Por qué llamarán con ruidos y saltos a sus dioses? Mi Dios, el verdadero, el único, se alimenta de silencio. Él es silencio. Estas frases que acabo de leerles las dice Pedro Claver, el futuro santo, a comienzos del siglo XVII en Cartena de Indias, y están en la novela La ceiba de la memoria de Roberto Luz Cantor, porque hay que saber que Pedro Claver estaba en contra del tambor entre los africanos, porque los africanos celebraban sus entierros con música, y entonces el futuro santo perseguía a los tambores. La danza descubrí ese tesoro, ese patrimonio de la humanidad, hecho de música, movimientos, figuras corporales geométricas, de máscaras, colores, símbolos, coreografías, coreografías que tejen lazos entre nosotros, entre el presente y una rica tradición, lazos que exaltan la solidaridad, el estamos juntos, el axé, axé, hay día, la familia, el grupo, Juan Canara. El escritor maliense, Amadou Jampatepa, quien se le debe ese proverbio que dice, la muerte de un anciano en África equivale al incendio de una biblioteca, para significar que cada anciano, cada niño, tiene un saber que cuando muere desaparece. Jampatepa señala que cualquier intento de comprender a la África y los africanos, sin ninguna referencia a sus religiones tradicionales, sería como abrir un vasto armario cuyos contenidos más valiosos hubiesen sido retirados. Agrega, no se comprenderá nada del África tradicional si solo se le considera desde un punto de vista profano. La historiadora Adriana Mayer Restrepo, en su artículo Brujería y reconstrucción étnica de los esclavos en el Nuevo Reino de Granada, en el siglo XVII, incluido en el tomo V de la geografía humana de Colombia, señala que lo espiritual y lo material en África no están disociados. Las prácticas sagradas articuladas sobre el diálogo por los antepasados se transmitían y se transmiten y actualizan mediante expresiones corporales. Ella juega con la palabra corporales, corpo, orales, como la palabra cantada, dicha o recitada, el cuerpo gestual y danzante, además del despliegue iconográfico compuesto por máscaras, esculturas, instrumentos musicales, pinturas faciales y escarificaciones. Por otra parte, Jampaté más señala que en las sociedades tradicionales, en las actividades humanas, en las sociedades tradicionales africanas, las actividades humanas poseen un carácter sagrado u oculto, en particular aquellas que consisten en transformar la materia, pues cada cosa se considera viviente. Cada conocimiento artesanal está unido a un conocimiento esotérico que se transmite de generación en generación, tomando su origen en una revelación inicial. La obra del artesario es sagrada porque ella imita la obra del Dios creador y completa su creación. Digamos que esta manera de pensar en África existe todavía, pero va desapareciendo a medida que van entrando, digamos, las religiones como el catolicismo y las religiones estas, los bautistas, los testigos de Jehová, y que se va modernizando la sociedad, las religiones tradicionales van retrocediendo. Una mujer guinea, Ana Camará, y dos cubanas, han tenido una gran influencia en mi vida de Buscón, Buscón del gozo y el saber. Me refiero a Celia Cruz y a Lidia Cabrera. Y en Colombia, la historiadora caleña María Cristina Navarrete, es que hablaré un poco esta tarde. Quiero citar también a una mujer como la antropóloga Nina de Friedman, cuyo libro, Tesoro a Sol, es un tesoro, y también a la novelista, escritora de San Andrés, Sara Hazel Robinson, que cuenta la historia de la isla de San Andrés y Providencia en varias novelas, entre ellas, Nota Rindas, está publicada en esta colección que dio a conocer el Instituto de Cultura, el Ministerio de Cultura, hace varios años, y se puede conseguir en internet. Le debo mucho a estas mujeres. A nivel poético, como lo canta Celia Cruz, que dice, África me dio la gran facultad para cantar mi amigo dicha, la virtua por el vagab. Yo le podría decir, África me dio la gran facultad para inventar estas energías, estos dioses, para cantarle a las pongas, los tambores, para imaginar, para reinventar estos famosos orixas, pues, puesto que aquí en Colombia no heredamos ese saber que nos viene de Cuba, o de Brasil, que se habla de Gemayá, o la tarifa del mar, o de Chancó. En Barranquilla, sin embargo, tenemos la danza del Congo, que por algo existen todavía la danza del Congo. O sea, que la influencia nuestra acá en el tránsito de Barranquilla, y ahora en Cartagena también vino de Congo, de Angola, y también de Guinea. De ese mundo, venimos nosotros, los mestizos, los culatos, los costeños, y como dicen en Cali, los niches, que significa, es una manera de decir, negro. De ese fluido vital, canalizado de danzas, máscaras, músicas, comedias, sátiras callejeras, letanías, de fieles de comparsa, que es el carnaval de Barranquilla, heredé yo una inclinación, una vocación, a describir la migarrada fiesta de la vida, a seguir su movimiento con la música popular, la música popular que es una forma de resistencia, esa música nos habla, nos provoca una dimensión gozosa, produce alegría, nos lleva a cantar, a superar las guerras y las esclavitudes, abriendo surcos con el sonido de las palabras y el pan, 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 después. Pues qué caos más terrible podemos imaginar es el de la esclavitud, que contribuyó a fundar nuestra nación. Esto no ha sido tan reconocido acá, aún, como ocurre en Jamaica. En el aeropuerto de Kingston hay estatuas de los líderes y marrones que lucharon contra los colonizadores ingleses. Los esclavizados se vieron obligados a una resistencia, como bien lo dice el bailarín Rafael Palacios, un antioqueño cuyo padre era Xochuán y de quien hablaré más adelante. Rafael Palacios juega con resistencia y resistencia. Y sabemos que los esclavizados originaron la cumbia, el jazz en Estados Unidos, la samba en Brasil, la zarabanda en Cuba. En esta canción me gritó, me prende la vela, me gritó, me prende la vela, que va a empezar en la cumbia en Marbella. Ahí tenemos una prueba de que el negro está presente en los orígenes de la cumbia. El investigador aquí es escalante, autor de la primera monografía sobre el palente de San Basilio en el 1954, nos dice que la danza de Congo, uno de los elementos estructurales del carnaval de Barranquilla, al igual que las comparsas del antiguo carnaval de la Habana, constituye una supervivencia de los cabildos negros de la época colonial cartaginera. No obstante, sus orígenes remotos hunden sus raíces en los clanes poténicos de África Occidental y del área Congo-Angola, donde cumplían funciones múltiples de cohesión social y solidaridad recíproca. es una frase que significa la vida depende de la mutua generosidad. Se sentían unidos nuestros antepasados a través de un ancestro común, como todavía ocurre en Palenque en San Basilio, objeto de prácticas más heterorreligiosas de parte de sus miembros. Eran de carácter totémico, es decir, creían que sus orígenes se remontan a un antepasado lúdico. Se reunían anualmente, dice el profesor aquí desde el Galante, para celebrar sus ceremonias de tipo mágico religioso, donde nunca faltaba la danza, la música y las máscaras. La danza del torito acá en Barranquilla y el carnaval todavía existe, y otras danzas de animales, el caimán, el pollón, la burra mocha, los monos. Buscamos el reconocimiento de la presencia africana en nosotros, en nuestra sociedad, no como una cualidad estética, sino como raíz viva, creativa. El poeta y novelista Jaime Marricardina al volver a Barranquilla y presenciar el desfile de la batalla de flores, sintió muy viva en nosotros la herencia africana. Así, muchos comenzamos a sentir, como dice el poeta de Barbados, Amado Braithwaite, quien estuvo en el Festival de Poesía Projetivo de Medellín, una suerte de preocupación por África, al menos como fuente de inspiración, validación. No hace mucho en los años 80 los afrocartageneros se inspiraron de la música africana contemporánea para crear una chamuleta, o sea, como ya ustedes conocen seguramente este ritmo musical que toman discos del Congo, del Zaire, del antiguo Zaire y de otros países de Camerú y a los cuales se les hace una mezcla acá, el sonido y le inventan letras. Esta música se creó en los años 80 y el baile fue el baile de un drague loquísimo. De eso podemos hablar. Esta música fue llamada Terapia Friollo. Tuve la suerte de conocer al nigeriano, al escritor nigeriano Wurzoyinka, el primer escritor africano a ganar el premio Nobel en 1976. Lo conocí en un coloquio en la Universidad de la Sorbona donde se encontraba presente la afroamericana Toni Morrison que también ganó el premio Nobel. De esta última le marcó muchísimo una novela que lo amada que le recomiendo. En esta novela ella, Toni Morrison previve a la niña amada estrangulada por su madre que la mata para que no sea esclava. En esta novela impresionante editado en millones de africanos esclavizados que fundaron a palos la misión que hoy se conoce con los Estados Unidos subrayé una frase sobre la importancia de la danza bailar para mantener abiertos los surtos de la sangre. En su libro Mito, Literatura y el Mundo Africano su Inca nos habla de los dioses de esas deidades que hemos oído nombrar en las canciones de Seria Cruz y en las de Richie Ray por ejemplo Changó Yemayá Oshun Oatala Babaluuayé y por supuesto en la gran saga de el zapato de ella de la cual les hablaré también. Soy Inca se muestra místico y en eso sigue lo señalado Amadú Ampatevá. Comenzaré por conmemorar a los dioses por su autosacrificio del altar de la literatura de la música y la danza agregaríamos nosotros y al hacerlo los presionaré a los dioses para que presten un mayor servicio en nombre de la sociedad humana y su búsqueda de la explicación del ser. Soy Inca en estos ensayos analiza el drama ritual que todavía en Cuba es posible encontrar ceremonias cuando se sube el santo pero él habla de la música yoruba de las danzas y cita algunas danzas por ejemplo para las cosechas y también las iniciaciones en las cuales aparecen máscaras de los dioses de Chancó y de Yemayá Soy Inca es dramaturgo y poeta y también ensayista entre sus obras podemos citar La muerte y el despedido del rey La danza de la selva su reescritura de las vacantes de Urígides su poesía Ciclos sombríos y un libro de testimonio este hombre a puerto sobre los dos años que fue encarcelado en 1967 y 1969 detenido por orden del gobierno migetiano durante la guerra civil jamás olvidé una frase que se encuentra en la obra de Teatro de la muerte y el despedido del rey que dice la memoria es la única grieta en la coraza del orgullo de la muerte o sea que la muerte como dice cualquier pueblo la muerte es la que puede pero sin embargo esta coraza del orgullo está cuarteada porque la memoria traspasa y podemos recordar hasta los muertos más antiguos hay algo con la memoria en una entrevista que le hice a Huelzo y que me dijo yo pienso como poeta todo poeta busca siempre metáforas metáforas para la realidad metáforas incluso para la propia existencia personal para la realidad creadora de uno mismo porque el mundo de la creatividad está separado de la realidad cotidiana no tuve que buscar muy lejos porque ya existía en mi interior mítico una riqueza tal de metáforas ya se hable de metáforas en el sentido de las deidades o sea que él considera que las deidades estas changó y emayá son metáforas los dioses sus historias ya se hable de metáforas en el sentido de los símbolos metáforas incluso en el sentido de los proverbios porque esto puede convertirse en pautas de existencia como ese proverbio que dice si no sabes para dónde vas no olvides de dónde vienes pautas de existencia o conducta en la creación humana incluso a veces para procedimientos económicos entonces soy Inca sigue hablando debido a este instinto poético puedo acabar en mi reserva de mitología y encontrar metáforas positivas y negativas encontrar metáforas para el futuro y el presente a partir del pasado porque buena parte del pasado también es el presente en nuestra sociedad y esto es muy bueno tenerlo en cuenta buena parte del pasado también es el presente en nuestra sociedad el legado africano del que pretendo hablarles es esa necesidad de conocer nuestra historia saber que de que pisaron a América los esclavizados africanos que en su mayoría venían del Congo de Angola y también de Guinea y Senegal estos esclavizados solo pensaban en recobrar su libertad en escapar a los montes en volverse cimarrones el poeta Camao Brent White en su texto Presencia Africana en la literatura del Caribe dice que un área de supervivencia africana es la de cimarronismo físico y psicológico y la profesora Adriana Valle habla de cimarronismo cultural es la huida la rebelión recordemos la canción del río Arroyo que se llama rebelión y dice Camao Brent White muchos escritores del Caribe ni siquiera saben que estas comunidades cimarrones existieron y que algunas existen todavía hablar queremos del cimarron que todos llevamos dentro ese deseo de escapar a los que nos esclaviza en la costa masífica los cimarrones serían los miles de desplazados por la violencia de los paramilitares y la creatividad se expresa en grupos como Chucky Town o la gente de Guapi esa necesidad de sacar de las situaciones más difíciles sacar música me referiré sobre todo a lo que he logrado y sabiendo a lo que me puso a viajar a la África y como dice la canción Cheche Coné vamos todos a bailar vamos todos a bailar al estilo africano si no lo sabes bailar yo te enseñaré mi hermano esa canción muy linda Cheche Coné la lectura del libro Práticas religiosas de los negros en Cartagena durante el siglo XVII de la historiadora caneña María Cristina Navarrete autora de una monumental Génesis Génesis y Desarrollo de la Esclavitud de Colombia me llevó a escribir la obra de teatro en el Cañón de los Mesos que trata de la curandera Paula Mejiruz acusada de lujería en Cartagena por la Inquisición perseguida y encarcelada también me interesé en la historia de los palenques ahora solo conocemos el palenque de San Massimio pero gracias a María Cristina Navarrete y al profesor Barranquiere Dolce Romero Janabillo sabemos de otros palenques como el palenque también en los Montes de María y el de Tabacal o Mandere cerca del Ruaco en el actual departamento del Atlántico que en el siglo XVIII se denominaba solamente Tierra Adentro y en el Archivo General de Indes de Sevilla encontramos una referencia a la captura de un cimarrón el 2 de febrero de 1634 fue interrogado por los alhuazeles en el castillo de manga en Cartagena y aquí está el alta de detención dice preguntado si ha estado en el palenque de los negros y marrones del limón y que tanto tiempo ha estado en él y en que se ha ejercitado si es libre o esclavo dijo que vino un muchacho pequeño de Angola el armazón de negros que trujo a Cartagena el capitán Antonio Coutinho y estando en esta ciudad Juan Angola un compañero suyo le dijo que los blancos lo traían engañado y mostrándole el sol le dijo que aquel sol venía de Guinea ahí está el camino vámonos y Juan y Francisco se fueron para el monte y estuvieron en él algún tiempo que no saben que tanto tiempo sería más de que pasó una luna y luego caminando fueron a dar al palenque el monte donde ha estado tres años allí se ejercitaba en hacer rosas de los negros y en limpiarlas y en coger el maíz hasta que fueron los blancos y lo prendieron ni en la escuela primaria ni en el bachillerato ni siquiera en la universidad nos hablaron de estos antepasados que vinieron a fundarnos la patria encadenados apagos para nosotros en Colombia en el Caribe podríamos decir que los dioses se volvieron música darles las máscaras de animales hablamos de energías cuando hablamos de dioses casi dejamos entrar la religión de la infancia la religión católica apostólica y román y cada uno tiene un altar en su interior diferente a esta religiosidad basada en la Biblia y en el catolicismo estos dioses definidos por soy inca en los dramas rituales en los ritos de pasaje por ejemplo el paso de la niñez a la presencia o cuando llega la primera menstruación a los jóvenes o cuando hay cuando se van a suicidar los muchachos en algunas partes de la influencia musulmana en África hay unas danzas y unas ceremonias soy inca define a los dioses como proyecciones de los conflictos humanos o las fuerzas que nos desafían cuando intentamos estar en armonía con el medio ambiente físico social y psíquico y añade lo épico celebra la victoria del espíritu humano sobre las fuerzas hostiles a nuestro propio desarrollo soy inca define estos dramas rituales que es una obra de teatro como por ejemplo de Apacantes soy inca define estos dramas rituales como una fuerza limpiadora vinculante comunitaria recreativa que está desapareciendo o está viciada dentro de una cultura africana y él dice que a qué respeto puede observar lo que está ocurriendo en el mundo africano contemporáneo con la influencia del cristianismo en Guinea en Guinea donde estuve hay algunos lugares donde se llamaba el monte o sea la foneza creo el bosque sagrado donde van los niños cuando van a ser circuncidados que se se van al monte durante durante varias semanas y allá son iniciados y aprenden muchas cosas en algunos lugares de Guinea y de Senegal ya esta ceremonia no se puede realizar porque la organización creciente de estos países se ha llevado a largos bosques y en ese sentido es que estas ceremonias virtuales se van quedando vetustas sin embargo nosotros acá podemos comprender estas ceremonias de iniciación cuando cuando leemos textos de antropología o cuando vemos películas firmadas entre los indígenas nuestros entre los guayú entre los chivilas o el Amazonas lo que son las danzas y las ceremonias de iniciación que nosotros ya los modernos no practicamos yo mencioné la primera comunión pero en la primera comunión no hay ninguna ninguna danza nuestras creencias más profundas las innombrables con seguridad tienen una asistencia promiscua con los santos de la iglesia católica es posible digo yo que cada ser tenga un altar en su interior el individuo y la comunidad uno y el universo como dice Ernesto Sato ahí nos quiero ver situar el arco nacimiento del individual o la comunidad los ritos dramáticos o trajes de los dioses dice Sollinka están comprometidos con el fenómeno más profundo y elusivo del ser y el no ser para concretar un poco esto citaré de inmediato las palabras del bailarín coreógrafo antioqueño de padre Chocuado Rafael Palacio creador del grupo de danza afro Sankofa que significa volver a la raíz en lengua de gana y las palabras de Rafael Palacio son para mí los más diámonos y valiosos de esta charla a Rafael le pregunté a Rafael lo conocí en París donde llegó a estudiar danza clásica y terminó encontrándose con una mujer de Burkina Faso que se llama Irene Tassenbe y abandonó la danza clásica es un hombre alto y creó a regresar a Colombia al grupo Sankofa yo le pregunté a Rafael qué significa para ti haber estado en África y me contestó África para mí fue el reencuentro con un origen que se me había negado también ridiculizado y caricaturizado es decir llegar al África fue encontrar verdades ocultas y dignas sobre mi propio ser bailar en África me dice permitió conectarme con la espiritualidad que brota en el cuerpo en forma de danza y que es capaz de recordar la ancestralidad y materializar la comunidad la gente en África era mi gente veía en sus ojos a mis abuelos tíos primos familia extendida que me abrazaba y me hacía sentir en casa claro dice Rafael nunca me sentí africano tampoco pretendí serlo ni romantizar la experiencia sin embargo sin embargo descubrí en cada rincón costumbres hábitos gestos movimientos olores y sabores fragmentos de Colombia una historia en resistencia una orilla en reexistencia que se niega afortunadamente a desaparecer y al contrario hace todo por trascender y permanecer en nosotros mismos qué sería de la humanidad sin la resistencia del continente africano y cuando se le pregunta qué caracteriza a la danza afrocolombiana Rafael responde sus luchas de existencia y resistencia sus procesos de autoenunciación y búsqueda de una identidad propia que no se desligó de sus orígenes africanos la danza afrocolombiana es el reflejo de un pueblo que en medio de la opresión y la desgracia que le tocó vivir en tiempos de la esclavitud supo bailar para tejer comunidad para reclamar y demostrar humanidad y sobre todo para encontrar sentido de vida a través del arte y la creatividad ustedes pueden encontrar en internet imágenes de los bailes de Sankofa esta generosidad africana que para mí se traduce en una frase que me vino el poeta alineano Abel Chichane cuando dice yo sembré árboles del monte sagrado en los pavimentos de París este poeta del cual hablaré más adelante creó un grupo de ballet allá en París llamado Le Tron Ballet d'Afrique los Grandes Ballets de África y yo disfruté esta generosidad africana que como les dije fue el origen ha sido el origen de músicas como el jazz el mambo la cumbia la zarabanda esta generosidad africana la conozco la viví la disfruté pero también como periodista de una agencia de prensa internacional me enfrenté día a día a las noticias de las guerras civiles en África en Ruanda en Congo en la costa de Marfil al desangre al desangre del África a su desvanecimiento a su naufragio a su abogamiento a su desintegración a su perderse todos estos muchachos que se ahogan en el mar cuando tratan de llegar a España la trata negrera en comercio de esclavos promovido por los europeos que comenzó a fines del siglo XV y terminó en Cuba a fines del siglo XIX y ahí les quiero recomendar vivamente una tremenda novela Cecilia Valdés de Ciribio Villaverde donde hay unas escenas todavía del desembarque de los esclavos en La Habana esta trata negrera y también el colonialismo son las causas del subdesarrollo de África así lo demuestra el escritor guianés Walter Rodney en su libro como Europa subdesarrolló a la África la primera vez que hice el continente africano atercer en el norte de África en Melilla un enclave español en Marruecos llegué como periodista a cubrir una noticia en esta tierra rojiza y casi árida de la frontera marroquí con calor y polvo detrás de alambradas vigilados por policías y soldados y rodeados por enfermeras y periodistas comienza para cientos de jóvenes africanos la sala de lo que supone es el paraíso europeo cientos de subsaharianos habían asaltado la barrera la valla que separa Marruecos del estado español de Melilla en la costa mediterránea en la última etapa de meses y incluso años de peregrinaje a través del continente africano atravesando el desierto del Sahara para llegar a Europa y hacer algunos al lograr entrar en Madrid al llegar a Madrid se encuentran con una indiferencia tejida de exprés y allí recordé un poema en que veo un poema terrible que se llama Boda de Negros que no se lo quise leer pero si lo quieren buscar lo pueden leer y también leí un libro muy interesante porque hay que saber que antes de la llegada de los españoles a América ya había esclavos africanos en España y hay un libro muy interesante del profesor Balcazar Franco de los negros en el teatro en el siglo de oro español y a este propósito leyendo el celoso extremeño de Cervantes hay un personaje que se llama Felipo de Carrizales que tuvo ese cuento en esta historia que estuvo aquí en Cartagena de India se la recomiendo en este cuento gracias a este trabajo de periodismo en la frontera de Melilla entre Melilla y Marruecos escribí un poema dramático inédito que se llama El Sahara Penetra en Madrid un homenaje que le hice también al escritor argentino Roberto que tiene una obra de teatro llamada El Desierto Penetra en la Ciudad y mi obra de poema de este dramático se llama El Sahara Penetra en Madrid y ahí digo la odisea de estos muchachos atravesando el desierto necesita que se invoque a los poetas que han hablado de los sueños de la humanidad Odiseo Ulises pudo regresar pudo aprender el camino de regreso a Ítaca porque Poseidón el dios que le tenía a Ogerisa se había ido al país de los negros y lejanos dice la ideada los etíopes literalmente los de las caras quemadas este dios había ido a batallar con ellos me encontré con el escritor Malinqué de Costa del Marfil Amadú Curuma que escribió una novela inolvidable llamada Sol de la Independencia novela que presenta ese enfrentamiento a través de fama su héroe entre el mundo mítico africano Malinqué y los desastres de la época colonial Amadú Curuma llegó a la biblioteca de mi barrio a hablar de su nuevo libro un libro sobre los niños soldados de Liberia Liberia este país que fue fundado por los norteamericanos y donde llevaron gente de Estados Unidos y que fue un desastre toda la guerra civil que ha habido en Liberia aproveché para preguntarle a Curuma cómo hacer para pedirle consejos papá cómo hacer para contar estos cuentos estos fragmentos de nuestro drama y Amadú Curuma me dijo el hombre siempre anda en busca de su nuevo destino o sea me dijo hay que seguir la creatividad lo más grande la más grande aventura es la vida saber imaginar encontrar fuerzas de aliados y preguntarse dónde estaremos mañana realizaremos nuestros sueños llegaremos a nuestro destino qué nos preparará la suerte soñé que hablaba con Salif Queta el cantante maliense al vino y yo también en este poema digo que me descubrí negro al vino en París y lo quiero ser como Salif Queta como en un crío Salif Queta dice la música es el petróleo de Maní no hay que sorprenderse que los muchachos se nos vayan hacia la gran Europa miren ustedes aquí no hay trabajo y la tierra no nos da el pan suficiente para todos los hijos dice un fraccionario en Senegal el historiador cartagenero Javier Ortiz Casial en un ensayo sobre el poeta cartelario obeso publicado en este libro también muy bien le recomiendo Ruta de Libertad 500 años de travesía que fue organizado por Roberto Borús Cantor en este libro el historiador cartagenero Javier Ortiz Casial nos informa acerca de la opinión que tenía Simón Bolívar de la población afrodescendiente y de la necesidad de controlarla en una carta general Santander Bolívar le dice en Colombia no solo está compuesta por los civilizados danudos arropados en el chile de Bogotá Tunja y Pamplona el territorio está conformado sobre todo por los pocas del Matalena los bandidos del Patía por las hordas salvajes de África y de América que como gamos recorren la soledad de Colombia como manera de control había que mandarla a la guerra del contrario se corría el peligro de que las batallas de independencia solo volvieran a la población blanca lo que dificultaría la construcción de una nación civilizada donde está el ejército de ocupación que nos ponga en orden decía desesperadamente Bolívar en 1826 Guinea y más guinea tendremos y esto no lo digo de chanza el que se escape con su cara blanca será bien afortunado en París conocí a la bailarina y coreógrafa guineana o guinea Ana Camaranda y durante cerca de 20 años estuvimos bailando estuve en sus danzas ella descubrió un poco ese esoterismo los secretos que de todas maneras rodean un poco a las prácticas en África por ejemplo ella nos enseñó pasos en una danza llamada es una danza senegalesa un ritual curativo estas danzas también pueden encontrar imágenes en internet se hacen sobre todo para los problemas psíquicos de la persona que se va a tratar y que es una ceremonia muy fuerte pero bueno está basada sobre todo en la danza entonces ella nos enseñaba pasos de estas danzas pero no la totalidad de este ritual curativo o sea que las danzas se pueden dividir en lo que es un ritual especial con sacrificios de animales y toques de tambor y también llevar la escena al curso de danza que ella dictaba allá en París también baile algunos meses con el congolés Luqui Sevilla y con el meninés Jan Fortunes de Susa las danzas de Benin tienen también un carácter místico que son las que heredaron en Haití un carácter bastante místico y sobre todo la campana de Cencerro el toque de Cencerro y los cantos durante las danzas porque hay que saber que las danzas las danzas se tienen al mismo tiempo que uno baila va cantando en París hay muchos africanos porque como les decía todas las todas las todas las colonias ex colonias francesas mucha gente de Camerún de Congo de Senegal de Línea de Marí llegan a París para estudiar y viven allá y me di cuenta que en realidad la capital de Francia desde el fin del siglo XVII cuando el rey Luis XIV Luis XIV creó la compañía la compañía de Senegal con su ministro Colbert para participar en el tráfico de esclavos y llevarlos a sus posesiones de ultramar en las Antillas en Sevilla se creó la compañía galetana de negros el poderío de Francia que es la quinta o sexta potencia mundial se simuló sobre sus colonias africanas creadas a partir del fin del siglo XIX tras la repartición del continente africano en la conferencia de Berlín exactamente en 1925 una conferencia convocada por Bismarck para repartirse con el continente africano en los años 60 del siglo XX empezaron las independencias de los países colonizados por Francia se inicializaron Ana Camarán que falleció hace dos años era de etnia mandinga y musulmana a este respecto he leído una novela impresionante que también la recomiendo se llama Según de la guadalupeña Mariscote una saga impresionante que cuenta de qué manera el islam se impuso entre los panfarrados etnia que forma parte del grupo mandé de los mandinga una etnia que comprende a los malinqués los serufos los aracolés los diulas los casonqués y que vive principalmente en el actual Malí la religión Pampará es denominada incorrectamente fetichismo dice Mariscote que vivió muchos años en África y ella lo cuenta en sus memorias la vida sin maquillaje también le recomiendo este libro el ser humano dice los Pampará es un microcosmos que agrupa la totalidad de los seres y las cosas es la semilla del mundo Ana Camarana abrió las puertas de África y en 2006 aterrizamos en Conacri luego fuimos a bailar en Senegal y estuvimos en un taller de danzas en el puerto de Salim Portugal que fue un mostrador para la venta de esclavos también en el siglo XVII escribí una crónica sobre mi experiencia en Guinea Conacri que titulé una visita a los genios de la danza en Guinea bailando compartimos el alma del mundo y de la cual quiero leerles algunos fragmentos vamos a bailar así es la invitación en Susú una de las dos lenguas habladas en Guinea la otra es en el Marinqué mucho coraje nos desea un anciano musulmán vestido de blanco al despedirnos que el ritmo nos acompañe suenan los tambores yo nací en un tambor dice Corine la villana Mersuma uno de los artistas que viajo con nosotros desde Yonacri me pregunta al ver su fiel canela si ella es francesa él no se esperaba que una francesa pudiera ser morena fiel canela y es entonces cuando evocamos el tráfico de esclavos hacia el Caribe a partir del año 1600 cuando el tirano mandó el poderoso caballero con dinero el poderoso tirano trajo a los ancestros y nos puso a trabajar como güeyes llegamos a Guinea desde París para bailar y compartir la cultura de los guineanos y un poco de sus luchas y sus sufrimientos tratar de cambiarnos las ideas y vivir de otra manera durante los últimos días Guinea significa mujer casi como en griego antiguo guine guine mujer mujer se produce a guine y está en la etimología del nombre de la ciencia de la mujer es la ginecología y en la de gineseo bueno no sé si hay un lazo entre guinea y el gine de los griegos pero bueno suena igual guinea significa guinea guinea significa mujer aquí en Parraquilla yo creo un pequeño grupo de baile que se llamaba guinea y le puse guinea 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 que es el origen de la cumbia y cuando llegué a París le corteaba la cámara que había creado este grupo llamado guinea guinea y entonces ella me dijo ah la mujer grande porque guinea significa mujer eso grande significa y en la guinea cuando estuvimos allá en 2008 parecía a punto de romperse todo oxidado muy deteriorado entonces yo pensaba que era una modernidad tecrítica y sin embargo lo más lo más importante era la gente cómo vive la gente allá parece todo parece estar en la calle entonces vi un taller de arte y de fabricación y reparación un mercado callejero todo está expuesto la gente se baña come cocina en la calle vi un cerradero al lado de un salón de belleza una peluquería una farmacia la venta de nidos y máscaras todo muy bello y rústico pero asediado por el plástico y la basura en guinea volvimos al carbón a la leña al caldero sobre un fogón de tres piedras a las espermas a bañarnos con totuma pues la luz y el agua están rascadas había problemas de energía es una modernidad decrédita como ya dije la tierra seca caliente rojiza porque guinea es rica en pausita mineral colorado que sirve para la preparación de aluminio viajamos siempre como salidas del nada en unos minibus oxidados atestados en el trayecto entre Conakri y Cansar una playa de la costa de occidente de África en el trayecto entre Conakri y Cansar ahí a retujados trataba de imaginarme la retuja en las bodegas de los barcos esclavistas pasamos unos días en Sohané una playa de comienzos del mundo cerca de Pofa donde eran embarcados los esclavos mandingas rumbo a las colonias europeas en América en Conakri la capital los artistas de la danza la música y el teatro viven y ensayan matando embargo que parece el escenario de una película bohemia una comedia musical en un jardín original en medio de talleres de baristería y mecánica por calles de piedra y arena se levantan los talpones donde se escuchan tambores tocan y bailan todas las tardes de sedes de muchachos con cuerpos de acróbatas sonrientes y sudorosos saltarines con cabelleras rebeldes y ojos brillantes vestidos con los vestidos con buque imaginación y color descifrando coreografías antiguas sombras de la libelula sobre el nemufra la sundulación del cuerpo del danzarín nacen del misterio y se perpetúan en la inmortalidad en la inmortal africana con ana cabalá tuve la suerte de conocer al poeta y futuro diputado guineo ametis ya y si sé autor de un libro llamado polen y llantas de donde saqué este poema que le leí llamado el danzarín si sé exiliado en la capital francesa fue tan seguido por el exiliado secundario él creó en 1970 los grandes padres de áfrica al darse cuenta me dijo que la herencia la riqueza cultural que me había dado mi pueblo el pueblo donde nací podía expresarse y ayudarme a vivir en la grande ciudad de Europa ahí es donde yo me di cuenta que las danzas tienen unos pueblos las danzas raizales inspiradas por los genios de la tierra en Guinea se maneja esta concesión del genio no hablan de dioses sino los genios los genios de la danza los genios de la naturaleza y estas danzas son inspiradas por los genios de la tierra por la creatividad de los ancestros el encadenamiento de los pasos de las distintas coreografías todos los movimientos te llenen una significación y hay danzas para las cosechas danzas para los matemones danzas para las iniciaciones se baila todo el día a través del año hay un teatro danza natural popular que cuenta historias antiguas de secuestro de muchachas de lucha contra los animales monstruosos animales de la escuela de danza de batán dirigida por Mustafa Paltura salen los artistas que integran el ballet folclórico nacional y los diferentes grupos de danza que trocan por el mundo compartiendo ese patrimonio de la humanidad africana intangible espiritual los movimientos de conjunto la cohesión al ritmo de los instrumentos tradicionales ante todo la percusión los yembe un tambor que se parece mucho a nuestro llamador y el dundum tambor de dos cuelos así como la cora una gran guitarra y el marifón y la marimba de ese ambiente abigarrado de bailarines en movimientos de sonrisas y cantos en coro en el que se abre siempre el círculo o la rueda colectiva para toda clase de exhibiciones se separan a veces las individualidades alguien uno va ante los tamboreros toma impulso y baila solo mostrando su originalidad su personalidad expresándose a su manera bailando liberándose lo que define al bailarín es su manera de gozar el pie el suelo de pisar de elevarse de pedalear de mover el viento de las caderas y las figuras que forman sus brazos o los grandes lanzados desde el pecho o con la vibración de unas alas los cuerpos transmiten emoción y energía la cabeza gira la frente se inclina hacia la tierra o al lado del cielo el cuello es flexible los dedos de las manos son como llaman el viento los genios nos dieron la danza hay infinitos pasos muchos de ellos imitando animales los traeros del campo pero también inspiran movimientos poetos los astral los místicos estos como limpiando el aire pintando unos gigantescos ideogramas marchas guerreras con algo de oro son los genios de la tierra seres vivos superiores invisibles que protegen a la humanidad que nos protegen como los padres son estos genios los inventores de los pasos de danza en Conacri asociado yo a estas mujeres como como Adama Traorella la profesora de danza una mujer de 22 años que es una iluminada poseída por la danza que ha fundado una asociación de mujeres en Marina en el barrio del estado de Conacri entonces ella tenía una camiseta que decía Sere Adama Adama y yo dije Sere Adama Adama significa Sere medio Sere significa asociación y recordé que en Cuba al amigo le dicen a Sere ella me enseñó algunas palabras y frases en su suyo Malinque Kike Taluna Soge Sol Bembe Agiticante Agiticante se dice Bembe Sere asociación Kamenamá tengo hambre vamos a bailar Adama baila como una gacela su espalda es fuerte con algo de pantera es gracia y etérea con esta gacena es previsión por los tambores bailamos bailando compartimos el alma del mundo descubrimos la danza llamada Kukum Yankarí Yankarí significa aquí todo está bien aquí todo está bien no está pasando nada grave Yankarí es una danza de seducción y también una danza llamada Duzumba que es una danza donde también hay la colectividad todo el mundo baila a su manera y los percusionistas que son 15 o 20 tambores que hacen bailar y en Cuba hay una canción de Arsenio que se llama Duzumba que también tiene una relación bueno cuando estaba en esta costa de de África yo veía que el mapa que del otro lado estaba la comba de Brasil entonces uno ve muy bien que en esta pangea África se separó de América entonces está la comba así de Guinea y está la espalda de Brasil y del otro lado y en esa playa de sudanera donde estábamos con las palderas salvajes la arena y el agua fueron días felices bailando y la dieta es arroz pescado pescado y arroz yuca y pescado y ahí los genios que protegen la comunidad y a nuestros pasos en su libro Los bailes y el teatro de los neos y el folclor de Cuba Fernando Ortiz dice la danza es necesidad porque una efervescente excitación vital fuerza a los miembros del cuerpo a sacudir su inercia y es un deseo porque el danzante adquiere poder mágico que le proporciona vida salud y victoria este concepto de la danza inspiraba a Friedrich cuando en su sobrina la tragedia confiesa que solo puede creer en un dios que sepa bailar por danza por danza bailar decía para mantener abiertas sus arterias sin trombo aquí le repito ese insulión original para la recomendación de Tony Morrison bailar para mantener los surcos de la sangre abiertos los iniciados en las selvas donde su gozo y sagrado de África posee un saber que incluye además de las danzas y cantos reglas para la buena conducta social respeto a los mayores y a todas las personas así como secretos prácticas y creencias muy cercanas a lo que conocemos como animismo nosotros los mestizos costeños colombianos desde el año 16 la época en que nos reserva a ser deportados en masa de África América algunos de nuestros ancestros venimos de ese año complejo mundo de encuentros pero desconocemos a causa de nuestra inscripción casi exclusiva en la cultura urbana claro que el Pacífico es una región que tengo que descubrir y entrar en los pueblos del Pacífico bueno acá en la corta plática de algunos pueblos donde se conserva más la cultura más auténtica estamos inscritos en una cultura urbana y aquí nos dejaba atrás esta riqueza de heredas de tradiciones milenarias Lidia Carrera en su libro El Monde también un libro para recomendar habla de la tradición oral de los esclavos y de la relación mística con la naturaleza en la región en la región de Casamance en el suroeste de Sedegal donde vive está muy presente la religión la religión musulmana vive en todas estas tradiciones y allí pude aprender dos o tres coreografías de las danzas que se bailan en los bosques sagrados desde la noche ancestral era una manera de acercarnos a ese mundo arcaico sustrato africano en los libros de historia de la corta plática y pacífica de Colombia encontramos mención de algunas etnias africanas como los polof los mandinga los congos los mireos los angola los cafres los minas los balanta los carabalí y aquí bueno Calabar es un pueblo un puerto de Angola y una canción que conocemos por Cuba que dice yo soy carabalí negro de nación sin mi libertad no puedo vivir los carabalí o carabalú en Senegal viven todas estas etnias en perfecta comunión y la memoria de la trata negrena está viva pero el presente es un homenaje silencioso y nostálgico a ese saber escondido en el pasado ese sentimiento de mundos y seres perdidos a una confianza en los lazos humanos o las fuerzas que mantienen nuestro cosmos familiar erótico y político más allá del óxido y las ruinas que el tiempo va dejando entre eucaliptos mandos marañones palmas y militares durante 15 días en las playas de Cabo Skirin en Casamance me pude acercar a ese monte sagrado persintiendo cuántos tesoros se esconden en la libre expresión de nuestras energías y ritmos al son de los tambores aprendiendo cantos en París y situadas seis horas de vuelo de esas ex colonias francesas tierras de la memoria nos aprendujamos en los vagones del metro de la sardina codeándonos con gente desde todo el continente africano muchos artistas de allá viven en París o en Francia gracias a lo que aprendieron cuando fueron iniciados demostrándonos con sus músicas y bailes enseñados en occidente muchos viven de enseñar danzas y de tocar instrumentos equivalen a lo que decía el poeta ya dice plantar árboles de la selva sagrada en los pavimentos de Europa África es mística aquí todo el mundo tiene un secreto o lleva encima un amuleto un lazo un collar protector que dice Ibrahima sale el tamborero mandinga que nos inicia las danzas tradicionales que él aprendió desde niño en la selva sagrada el maestro el maestro Ibrahima toca un tambor cómico llamado el equivalente de nuestro llamador en el conjunto de percusiones conocido como seuruba viene siendo el papá me dice mientras que los otros dos tambores el cutiribá el bajo es la mamá y el cutirindín el acompañamiento es el hijo llegamos a Casamans en el sudoeste de Senegal cuyo nombre significa la danchoza del rey para aprender danzas de esta región a orillas del mar atlántico que es la frontera con Guinea de Sao y donde viven en perfecta armonía las etnias viola mandinga golof mangiac mananta baimuncu serere ese que tiene la piel más negra es un serere dice Ibrahima presentando a su tamborilero la sana seidi a quien llaman las por las noches nos gustaba mirar el cielo contar los millones de estrellas video mulof mulof en mantinga dios de dios gracias en mulof almarca en mantinga fesh danza mulof marí una joven de cabús barrio que es como un pueblo una aldea cercana al monte nos prepara un plato llamado tiervillén arroz con pescado y legumbres que nos ofrece como sorpresa al paladar el sabor del tamarín por la tarde vamos a cabús a ver los ensayos de las danzas de los pobres que van a ser circuncidados este año en el mes de julio varios tamborileros golpeando sobre tambores instalados al lado de una seima gigantesca y secundaria los hacen bailar avanzando en fila de dos en dos paloteando los dos pastores y cantando van con el pecho desnudo y con falta de raza esa fibra de falteras ahí a la orilla del mar bailando me decía el raíz mazade la música el arte no tienen fronteras entre los artistas siempre hay intercambios nos enseñaba a bailar con una rama de eucalipus en las manos es una danza que se llama diambadón la danza de los circuncisos y nos explicaba esta danza se baila con motivo de circuncisión llamada comúnmente suna una palabra árabe que significa la educación de un joven a la edad de la pubertad para que se convierta en adulto en nuestra sociedad si el niño no es circunciso será considerado como ignorante no tendrá derecho a la palabra de los hombres no tendrá derecho a casarse ni a tener hijos cuando los niños son circuncisos circuncisos se les lleva al monte sagrado para que sean iniciados durante dos o tres meses después cuando salen cada uno de ellos bailan de la multitud esta danza es llamada kingdom aquí hay que ver que las tradiciones mandingas están mezcladas con las tradiciones musulmanas los movimientos de las danzas que nos enseñábamos no son familiares gracias a la camarada los movimientos se encadean con armonía y nos hacen girar en dirección de los cuatro puntos cardinales es decir que a medida que uno baila va girando y entonces la recomendación es que hay que pisar bien y mirar el cielo y mirar la tierra y como las ofrendas levantar los brazos levantar las rodillas girar saltar el mar de fondo nos estimula en las pausas podemos darnos una santuidad y Brahiman nos enseña a cantar el cortador de pájaros ha mentido el cocodrilo se llevó a los niños bueno esto fue una canción que nos enseñó a cantar después alguien en alguna muchacha de las que nos acompañaba le preguntó por la exisión que es la ablación del crítoris a las niñas en África y él dijo esta práctica está prohibida en Senegal esta práctica que figuraba en nuestras costumbres y tradiciones se hacía en el monte para que las mujeres asumieran su responsabilidad antes de tener un marido y evitar tener contactos sexuales antes del matrimonio también se les enseñaba cómo cuidar de su familia y tomar responsabilidades en todas las circunstancias ellas duran en el monte al mismo tiempo con los varones después de que salen hacen una danza que se llama Langue cada una baila delante de todos leí un libro sobre la esclavitud en Senegal país que durante siglos fue un montador para la venta de seres humanos con destino a las plantaciones de caña y azúcar y tabaco en América trataba de imaginar el llamado comercio triangular entre Nantes en Francia Corée al lado de la capital de Senegal y Martinica en las artillas francesas muchos siglos después yo me sentía como si hubiera regresado a un país donde había estado y al probarle la papaya los cocos los macos los tamarindos y también la yuca el jengibre las empanadas de pescado me sentía aquí en Colombia viajamos de noche cantando con los bailarines del grupo rumbo a una presentación en un hotel hay una gran infeliciencia entre los bailarines antes y después del espectáculo se abrazan y se acarician la cabeza gritando hay día hay día axé axé que significa estamos juntos nosotros los artistas axé axé buena suerte axé axé y se también sería cruz esos jóvenes bailarines y tamborileros viven en cabo esquil que también es una una región turística y brahima dice que tengo que regresar durante el mes de junio el mes de julio y agosto porque son las grandes fiestas ligadas a la circuncisión se canta y se baila durante varias fiestas aprendo a concentrar retocando tomando una lección de percusión con el jubiletín el tambor acompañante una clase que militaba ibrahima vamos caminando por la calle del cabo esquil y un hombre nos viene y dice ibrahima es un mensajero con su tambor hace bailar todo el mundo durante las fiestas de la circuncisión luego vamos a visitar la isla de los cecilleros la isla de los petiches nos explican que en esta isla santuario del animismo no se puede enterrar a sus muertos es una tierra sagrada en la que nunca nadie ha sido sobre el estado caminando por la playa escucho los ruegos de los rastras que viven ahí y con los pelos parecen raíces raíces en la cabeza tengo la sensación de un regreso como ya es siempre todos los que hemos llegado desde Europa a bailar aquí en Senegal sentimos nuestro estado de ánimo y cambiar y podemos describirlo en pocas palabras emoción transformación aventura orden creencias compartir cantar bailar salir de sí mismo escuchar comprender perdonar arreglar y los secretos para bien bailar para bailar bien son escuchar la música respirar mirar el mar el cielo la tierra abrir los brazos asajearse los pies ir a ver las danzas antiguas comer camarones este legado africano que andamos buscando lo reencontramos también en novelas como afuera crece un mundo de la caneña Adelaida Fernández Ochoa quien reescribe el destino de Nay la esclava africana de la María de Buenos Aires impulsándola para retornar del continente africano esta novela ganó el premio Casa de las Américas y se la recomiendo Adelaida Fernández Ochoa yo tengo contacto con el tema de las magnitudes primero pida mi sangre después está la historia en mi novela se recalcan el rechazo de lo propio y la vindicación de la libertad y la autonomía el retorno a África se puede leer en dos sentidos primero la realización del sueño que tuvieron mis ancestros directos mi jeres me lo han dicho al oído desde que era explica Marco Tulio Fernández mi papito siempre me dijo lo atordilló en mi cabeza yo que te alimenté con estas tetas negras segundo la presencia de África en este lado del mundo que ha venido recuperando la palabra y fortaleciendo su legado también leí una novela que le recomiendo música para bandidos del palenqueo Julián Casiani que debe ser el primer escritor nacido del palenque de San Basilio y en esta novela que es un novelón él recrea el mundo de los expatriados exiliados palenqueros que viven en Cartagena en el barrio La Candelaria ahí donde quedaba antes el pobo de Champacón por Rande Negro y al lado de la sierra de la sierra de un lugar que estaba bastante contaminado y en esta novela él en el barrio La Candelaria que es donde viven los palenqueros como ya dije él lo llama La Candela porque es un barrio lleno de pandillas también de jóvenes de muchachos que quieren ser boxeadores de músicos y es una novela que aunque el cineasta Lucas Lucas Silva dice que es una novela muy desordenada y loca pues vale la pena leerla se llama Música para Bandidos y cómo olvidar a estos dos grandes escritores Manuel Zapata Olivella y Robert Cruz Cantor aquí no menciona a Belén García que sin embargo cuando estuvo en el Mola descubrió sus raíces africanas he escrito un poco algo sobre sus personajes los personajes afro de sus cuentos y bueno esa es otra historia que nos desviaría pero en estos últimos momentos de la charla quiero recordar quiero hablar un poco de literatura comparada en la Sorbona y en un coloquio en la Universidad de Berga con el que invitó el profesor Fabio Rodríguez Amaya y hice una ponencia sobre comparando Chango el Gran Putas con la ceiba de la memoria Robert Lujo Cantor que ganó un premio en Casa de las Américas y como ustedes saben la ceiba es un árbol sagrado en estos últimos minutos pues quería mencionarle algunos de las de las algunas de las frases que escribí en esta ponencia y recordar que Chango y la ceiba tienen como denominador común el tratar escenas de la vida en Cartagena de Indias en las primeras décadas del siglo XVII el comercio de esclavos el establecimiento del Tribunal de la Inquisición la época de la rebelión de Benco Tujo fundador del primer palenque de esclavos de esclavos alzados sin errores la labor de Pedro Clavera en el futuro santo a través del personaje de Analia Tubay en el sello de la memoria surgirá la memoria de la Métis como dice lo griego un saber milenario espírico necesario para vivir que encarna en la historia de Cartagena una mujer como la ciudadera Paula de Guiluz que ya la mencioné acusada de epopeya heroica para africano criolla en América no solo en la Granada la actual Colombia sino también en Haití en México en Brasil y en Estados Unidos en su novela de un cantor también saldrá de un palio cantadero este pensador y narrador establecerá lazos desde su humanismo del siglo XX entre la trata negrena la esclavitud en América y el holocausto de los judíos por los nazis todo ello impregnado de sus conocimientos de la filosofía europea a este respeto hay un artículo muy bueno del profesor Pablo Montoya sobre la ceiba de la memoria que se los recomiendo la ceiba expone a través de los monólogos de los jesuitos Alonso de San Juan y Pedro Cávez el pensamiento de la iglesia de la filosofía egencial y dogmática que han llevado compasional hay otro personaje que equilibra esto que es Dominica Lorellana una mujer bella y de gente que nos envuelve por su amor al saber por su pensar de la cientista inspirado en la astronomía y la ciencia en la ceiba San Agustín y Jornal Bruno de Lola son las figuras similares de ese club de pensamiento los estudiosos de nuestra historia cuentan ahora con este de los estudiosos de nuestra historia cuentan ahora con estas novelas su generis la ceiba de la memoria y Samuel Gran Putas para completar digamos el estudio de la historia Las obras de Zapata Oribella y Burkantor son polifónicas dan la palabra a esos cientos de miles de hombres y mujeres localizados africanos que vivieron y dejaron sus huellas en la tierra carcajerera y levantaron las famosas murallas los amos marcaban a sus esclavos con sellos de hierros candentes carimbo sobre la frente o la espalda como lo canta el puertorriqueño Ismael Rivera en esa canción carimbo en Changó Gran Putas Zapata Oribella hace una reconstrucción del pensamiento místico de arte resucitando poéticamente el panteón de Uruba y el lingüista francés Yves Bonino dice en una reciente conferencia en Cádiz sobre la herencia africana en Colombia que el panteón de Uruba es tan rico como el panteón tan rico y complejo como el panteón griego Changó es tan grande y poderoso como Zeus el dios del trueno y las centellas entre los griegos es el poder de la Santa Bárbara el propio Zapata Oribella califica su obra como saga compuesta de cinco novelas en este libro hay una verdadera mezcla de tres religiosos africanos así como de las engendradas en tierras americanas entre ellas el gurú en Haití la santería en Cuba y el candomblé en África en el candomblé en Brasil en Chacó se nos habla de la puerta de un mundo en ciclomérico Zapata Oribella tiene una voluntad homérica para hacer mujeres pero ya no hechos de la esclavitud la guerra que implicó a tanta gente y duró varios siglos Zapata Oribella nos ofrece el ritmo supranacional de los esclavizados en América y toda América la lucha por ser la lucha por la libertad por la emancipación el respeto a los derechos humanos Zapata Oribella viajó mucho por el mundo y el prólogo a Chacó en la edición de la biblioteca afrocolombiana escrito por el profesor de la Universidad del Valle Darío Genao Restreco nos cuenta una anécdota que Zapata Oribella le pidió al presidente poeta de Senegal de Oto Singor que lo dejara dormir en una cueva de Corea una noche para sentir lo mismo que habían sentido sus antepasados antes de embarcarse en esa travesía sin regreso esto está ahora ha sido redentado incluso se puede conseguir por internet la obra de Zapata Oribella Universidad del Valle y otras universidades que han redentado la obra de Zapata Oribella y se puede ver por internet están gratuitos estos 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 libros una de las características de Changó es que le da voz a los difuntos a los ancestros Zapata Oribella nos recordará una y otra vez esa creencia africana la creencia de que los seres humanos estamos conectados con los ancestros por los difuntos ese fabuloso y humillante siglo cantaguenero de las piedras ha sido novelado no solo por Zapata Oribella y por un cantor sino también por Germán Esquimosa y García Márquez en los corteos del diablo y del amor y otros demonios el mito del árbol sagrado que cobija para sus ramas el recuerdo de muchas generaciones está sembrado en el libro de Puros Cantor La Seiva de la Memoria es una novela consciente es un libro escribiéndose delante de nosotros el lector es una ofrebrería con cocina con el oro del tiempo La Seiva alcanza momentos cumbres al tejer de esa manera nuestra historia nuestra poesía nuestra filosofía su poderosa voluntad poética nos ofrece verdades incluidas pero acaso nunca formuladas de manera tan gozosa y reiterada el aire del mar le traía mensajes de luz a su alma la luz la tarde estaba en el fugaz tránsito de la luz de metal que corta las visiones a la espesura del declive ámbar indefinible que devora los contornos del mundo la definición de los rostros la forma de la costa estas son frases de la selva de la memoria para concluir me gustaría citar una frase de un cuento de la escritora Mar del Jorén que se llama Barrovento por esta cosa también que hay un mito de la sexualidad deportante de nosotros los caribeños los mulatos los africanos y el escritor haitiano Dani Laferriere en el libro que fue un éxito y que lo lanzó y lo hizo llegar a tiempo de la Academia Francés Daniel Laferriere un hombre gigantesco escribió un libro llamado ¿Cómo hacer el amor con un negro sin cansarse? pues se dice que la naturaleza nos ha hecho bien dotados y entonces dice tienen las notas de eso sabor anoche alumbre viva de África sobre los difusos carboncillos del paisaje siguen girando excitantes Barrovento Barrovento tierra ardiente del campo estos versos del poeta Jorge Artel son citados por la escritora barranquillera Mónica Lázaro de su ensayo pensamiento mítico y legado africano en Barrovento un cuento de Marville Moreno en esta historia de Marville Moreno se siente la irredenta necesidad antigua de la libertad simpática y sigo aquí el final del cuento de Marville que se llama Barrovento y que se lo recomiendo también dice al despertarse Isabel tuvo la impresión de haber pasado la noche a vera hacía calor bebió un jugo de tamarito y se acostó en una hamaca de la terraza a esperar la llegada del mandíngua escuchaba entre los tambores el sonido de los brillos el ir y venir de las olas también su hubis estaba sudoroso al fin llegaron a la choza del mandíngua era un hombre alto esbelto de músculos trenzados le dio agua en una pluma eso pasó hace doscientos años y sigue pasando la niña Josefa mi abuela acostada del río San Juan con el mandíngua que la acogó sobre sus celos los ojos profundos del mandíngua ven acá cerró los ojos ahora que los da el mandíngua le recorría en el cuerpo cuando el mandíngua entró en ella arrancándole de cuojo aquel espacio los tambores seguían sonando muy cerca en aquel rincón de la selva volvería con la muerte al lecho de tiernas algas donde aprisionado por ellas el mandíngua la estaría esperando por la eternidad hasta ahí mi nota gracias bueno Julio una maravilla muchas gracias excelente se echó un recorrido que no queda uno sino iniciado para ir a bailar porque que más imagínate ante todo quisiera uno ir a ese movimiento porque has hecho un itinerario de viajes con la música con la literatura de África del Caribe del Pacífico tu propia experiencia de recorrer esos caminos nos hacía sentir en esas playas con pescado y arroz y escuchar el tambor como en tu libro de cuentos días de días de tambor muchas gracias a todos los que nos están acompañando tenemos algunos comentarios algunas preguntas muchos saludos que te dan mucha gente de Santa Marta de Barranquilla por acá te pregunta una vecina Adriana Rosas puedes hablar de Lidia Cabrera y su introducción y su relación con los estudios afrocubanos por ejemplo Lidia Cabrera como dije ahí ha tenido una gran importancia en mi vida en mi formación yo la descubrí allá en París en la librería ecuatoriana ella misma editaba sus libros y bueno el monte que es el más conocido es un libro de un gran saber donde hay incluso remedios cosas de botánica es un libro que ella recogió y ella tuvo una formación que bueno la esclavitud de la que me en Cuba terminó hacia los 1880 y ella alcanzó a ser sus nanas las mujeres que aprendían en su casa porque ella era una familia alinerada pues esas mujeres habían sido esclavas y ya eran libres entonces ella aprendió mucho de estas mujeres y luego ella ya estuvo en París un tiempo y en su biografía ella conoció a Teresa de la Parra un futuro venezolano y ella recogió Teresa de la Parra se enfermó de tuberculosis y estaba estaba en un sanatorio en Suiza entonces ella para distraerla le enviaba por carta cuentos cuentos de su infancia cuentos de animales y de magia de magia negra de los negros y de sus nanas y y luego un escritor francés de ella ella le dio a leer esos cuentos y esos cuentos que fueron traducidas al francés que aparecieron primero en francés y entonces Lidia Cabrera que estudiaba en el Museo del Número estudiaba pintura entró en contacto con otras civilizaciones de las civilizaciones japonesas y entonces empezó ella a investigar y se volvió una especialista del mundo afro de Orúa Yukubi Arará y de los cuentos tiene un libro muy lindo cuentos negros de Cuba de unas fábulas bellísimas esos cuentos de esos libros no se consiguen fácilmente pero bueno sería de pronto se pueden reeditar ahora que ya ella murió y se conoció con García Dorca y pues sí es una es una escritora a la que quiero mucho ir aquí a la que a la que siempre regreso y le recomiendo su libro que vengo en la biblioteca y ojalá pudiera reeditarse aquí en Colombia y buscar el juego pudiera reeditar en uno de los libros de Lidia Cabrera buscar a los herederos ella era una mujer sola pero vivía en Miami y y sí para mí ha sido muy gran importante la obra de Lidia Cabrera es una exploración de muchos autores de muchas autoras algunos colegas del instituto como Graciela Maglia como Luz Marina Rivas acá nos acompaña también nuestra directora Carmen Millán te agradecemos por estar acá con nosotros han trabajado y trabajan la obra de algunas escritoras especialmente mujeres que has mencionado Maris Condé de Marvel Moreno de Adelaida Fernández Ochoa que estuvo con nosotros un tiempo en el Caricuaro una residencia de escritura uno de los libros que has mencionado acá lo tengo justamente que lo mencionabas este libro que editó Roberto Burgos Cantor Rutas de Libertad a propósito de Javier Ortiz-Casiani que lo tuvimos en la primera sesión de la Cátedra de Dancia Africana que les invitamos quienes no la pudieron ver a verla en diferido en el canal de YouTube del instituto tengo una pregunta un par de comentarios también para que puedas profundizar un poco más en tantas vivencias que yo siempre te digo Julio que lo que quisiéramos es que siguieras escribiendo más que siguieras publicando más poder leer todo esto de primera mano la primera es si en esos viajes de África yo les puse también acá en el chat hay un documental que tú hiciste Parfois Ondance a veces se baila en esos viajes en esas expediciones al África que nos mencionaste por ejemplo tú podías documentar con fotografía tenías algunos diarios ¿qué otros qué otra manera acompañabas esa escritura y otros yo siempre te pregunto por lo mismo otros archivos que haya de esa época de tus viajes a África pues sí en internet hay una película que hicimos hay una película de Senegal de una danza de Senegal que pude filmar allá y muy interesante se se puede ver se puede ver se consigue está en dos partes se llama Parfois Dance a veces baile y y bueno también escribí un libro en francés sobre ya sobre mis experiencias en París en la escuela de danza porque allá en París existe esta escuela de Lecon de Danza de mi pared donde hay muchos africanos que viven de enseñarnos a bailar y que tocan danzas tradicionales incluso ahí había una academia que daba clases de salsa es una academia libre donde cualquiera puede ir y clases de tango de rock pero entonces yo asistí a la clase de danza africana con Ana Camaray con con goles y con otros otros profesores y y bueno escribí algunos artículos sobre sobre las danzas que se consiguen tal vez desde aquí en internet de igual desde ella en algunas partes y espero traducirme en un libro sobre las danzas donde hay muchos más detalles sobre sobre la sobre las prácticas de las danzas pero ya aprendidas en un salón ya son danzas que son tradicionales pero que no son las danzas que se bailan a pie descalzo en el monte con los africanos directamente en ocasiones especiales son todos los días que ellos bailan y que y que tienen vestuario y todo y que se dan con las danzas de iniciación que mencioné como les digo hay una parte que son danzas en el monte danzas relacionadas con ritual o cosas de la comunidad y danzas que esos jóvenes o esos bailarines al llegar a la capital a Dakar o a Conakry o a París dice vamos a vamos a sacar la danza aquella que se llama Yankadí y entonces practican esta danza que tenía un carácter ritual en el pueblo y la bailan la bailan ante el público para ganarse unos euros y la bailan de otra manera y así viven los grupos de danza de los países africanos las danzas tradicionales las sacan en un ballet como un ballet folclórico de acá de Colombia las danzas que se bailan tienen una relación con danzas antiguas pero que ya danzas de indígenas pero que ya al subir al escenario el teatro Colombo el teatro de la Rosa ya se baila de otra manera pero tienen una relación o sea en internet hay muchas imágenes eso es lo bueno de esta locura de internet hay muchas imágenes de danzas tradicionales de muchos países de África del Congo de Senegal y para los coreógrafos para los coreógrafos y se puede inspirarse de esta danza que se ve que se ven en los movimientos que no son la break dance que ahora todos los jóvenes de Chopoy y acá de Barranquilla solamente quieren bailar la break dance un poco como Michael Jackson ¿no? un movimiento así sincopado sino que hay otro tipo de danza que son más suaves más dulces que son las danzas tradicionales las danzas de seducción y que son bellísimas con el encadenamiento de los movimientos todo lo que se presenta es una gran riqueza uno piensa que la danza africana es el mamalé el mamalé es como 0,0 punto por ciento de las danzas africanas que van desde las danzas no hablamos ni de Egipto ni de África del Sur pero todo el continente africano se baila y cada pueblo baila de una manera diferente entonces para las danzas siento que es un poco frustrante hablar de danzas y mostrar imágenes pero porque claro las danzas es para ver pero digamos que hoy hoy empiezo mostrar imágenes y solamente hablar de recordar esos movimientos y del cuerpo y y como dice yo bailen que los quiero sudar y que sudar es el movimiento es como un objetivo solar de la danza que hay que sudar un poco como la fiebre hay que sudar para poder dar el estrés y uno bailando suda y por eso por eso baila un poco para sudar y para abrazarse con el otro con la otra en las danzas y samba significa ombligo y en Cuba está el vacunado con un golpe de pelvis cuando uno termina de bailar la gente se golpea el pelvis la pelvis y y todas estas danzas de seducción que están ahí este tema es infinito y hay que seguir investigando y bueno este grupo Sankofa que les mencioné con Rafael Palacios que les recomiendo buscar esas imágenes bellísimas de las danzas afrocolombianas contemporáneas que es una mezcla de danzas tradicionales con danza danza contemporánea africana que también existe la danza contemporánea basada en movimientos de danzas tradicionales pero también danzas lo que llaman danza danza contemporánea claro no todo no todo suena ni se baila como en la troja si no bueno es una parte es una parte una parte las danzas ya urbanas que tú ves a veces un loco bailando al estilo africano cheche cole como todos a bailar al estilo africano entonces uno puede bailar con quien quiera en una discoteca de Bogotá o de Barranquilla o puede bailar al africano si quiere pues mover mover las caderas si puede botar toda tu energía bailando como un loco abriendo los brazos y todo puedes inspirar justamente para quienes están en Bogotá mañana pueden tener una continuación de esta excelente conversación con Julio en un concierto que va a haber de cantadoras de Buyerengue en el Jorge Lézer Gaitán es una manera también de continuar todo lo que Julio nos está contando en torno al tambor y lo que nos mencionabas en la charla de San Pedro Claver y la ese temor porque la prohibición siempre trae en el fondo un tabú el temor del tambor como un instrumento de perturbación del orden público como una muestra de paganismo por supuesto de una realidad cósmica de un mensaje sagrado me gustaría preguntar también Julio por cómo fue tú tú volviste a Colombia después de estar tantos años en Francia y en tantos lugares cuál es tu visión en estos años que has vuelto de los bailes de origen africano y de las danzas africanas o en general de lo afro más en el Caribe que es lo que tú más has conocido en algún momento mencionaste en la charla si nos puedes dar más detalles de cuáles serían esos pueblos del Caribe donde tú dices que se conserva un poco más ciertas tradiciones y donde hay un poco más de expresiones de lo que nos estabas comentando Bueno, el mismo Palenque de San Basilio y esos jóvenes pero hay grupos de ahora jóvenes de ahora hay un grupo llamado Convilesa Convilesa Mim si diga amigo entre el palenquero hasta los estudios de la lengua de Batú que se habla en Palenque con Patiño Rosselli con Mina de Fritma que se recogieron esos términos en algunos pueblos de Bolívar en algunos pueblos como Mates y en Malagana en otros pueblos de origen más campesino como Santa Lucía y también creo que en Uré en Uré en Urabá también hay que ir a las fiestas tradicionales de los pueblos para ver las danzas porque si tú vas un día cualquiera con otras danzas cuando hay digamos las danzas la fiesta del pueblo puedes ver las danzas tradicionales que las sacan los usuarios y esto y digamos que la semilla la semilla de las danzas tradicionales está en Palenque en Palenque porque es el único el único palenque que se conservó porque hubo unos palenques y hay un palenque que fue destruido que duró 25 años acá en el Atlántico y del cual María Cristina Navarrete y el profesor el profesor Dolce Romero también escribe es una historia muy fuerte de este palenque había más de 100 personas que vivieron durante 20 años que fue destruido con ayuda de los indios porque como los cimarrones salían a robar las indias los indios de Piojo 100 indios flecheros atacaron el palenque y los destruyeron los que van y bueno muchos y huyeron hacia el bote de María y en San Jacinto se conservan también algunos pueblos cercanos a San Jacinto también hay hay danzas que son una mezcla de tradiciones indígenas y afro y el varón de Humbold recorriendo el río Magdalena decía que las las mujeres de la raza cobristas y las indígenas apreciaban mucho a los cimarrones había como ese encuentro que también como dice María Cristina Navarrete los encuentros entre indígenas y africanos o negros criollos de los hijos de los africanos de los negros de nación que huían que vivían en el monte los encuentros entre indígenas y africanos o negros criollos fueron diferentes de diferentes cuando hubo entre ellos también choques en guerras cuando se robaban las mujeres pero también hubo encuentros amorosos y de toda esta mezcla es que viene digamos la civilización colombiana en la costa pacífica en la costa atlántica y en el interior del país también en muchas regiones y en el valle del Cauca y somos esta mezcla que poco a poco según la continuación del 91 que comenzó a ser reconocida que somos un país muy étnico y como decía cuando yo estuve en Kingston y esas esculturas enormes en el puerto que uno negra o las negrasas nánilas y marrón y yo decía bueno en Bogotá debería haber también escultura de Benco Piojo y como decía el escritor Julián Casiani la avenida Pedro Heredia debería llamarse Benco Piojo y quitar a ese conquistador que asesinó y quitarle el nombre de la judía Pedro Heredia y le tengo que bueno me imagino que cuando haya un alcalde de tendencia socialista o que tenga una sensibilidad afro podría pensarse en rebautizar rebautizar algunos sitios emblemáticos de de Garce Maní y de Cartagena y de yo creo que hay mucho por hacer y que también uno descubre que desde ahí le llaman tanta investigación y la profesora Adriana Maya el profesor Casiani el profesor Múnera en el Valle en la Universidad del Valle también hay estudios afrocolombianos creo que hay el primer doctorado de estudios afrocolombianos está en la Universidad del Valle el profesor Radio Benao y o sea se está creando con una conciencia cada vez estudiar más estudiar más nuestra propia historia y sentirnos orgullosos de nuestros antepasados de la lucha por ser como dicen en Cuba que los combos se preguntaban si somos o no somos somos o sea que ya no nos podemos echar para atrás y que por ejemplo el cine yo sé que en la Costa Pacífica ha habido películas no recuerdo los títulos pero películas donde aparecen más los afrodescendientes y las películas de los cineastas del Pacífico que también el cine podría pues servir mucho para un vehículo para documentales para poder enseñar más nuestra propia historia y bueno un proyecto también que tengo ahora que se ha tardado hace un 500 años se pueden imaginar documentales donde se cuenten más historias de nuestros antepasados de sus luchas de sus sueños y y si poner sacar los archivos y sacarlos y convertirlos en películas de argumentales o de documentales y trabajar así pero yo creo que esta cátedra que ustedes tienen ahí en el instituto puede servir para y de hecho sirve para encontrar más estos aspectos que no son tan conocidos y y y en las escuelas en los colegios para aquí aquí en Atlántico también hay en las partes hay el instituto educativo como hay uno que me gustó muchísimo donde yo iba cuando recién llegaba a una clase de talleres de danza afro a los jóvenes hay una que se llama institución educativa Manuel Salgado que es batata tamborelo de toco y yo decía pero que orgullo para Manuel para batata que era un hombre muy humilde en los tamboreros que estuvo en estocolmo cuando el premio Nobel de García Márquez que orgullo que ahora tiene una escuela del barrio de la Colombia donde vive muchos paniqueros que ahora se llama Manuel Salgado Batata se llama así este instituto educativo y que tiene ahí cuando entra en la rectoría tiene fotos de Marcus Garvey tiene fotos de Peret de Pam Belén de Seria Cruz de los héroes de los deportistas boxeadores de que su play tienen tienen este orgullo afro que que nos hace falta ¿no? poder sacar levantar cabeza ¿no? y acabar con el racismo y darle pues muchas de las poblaciones sabemos las poblaciones las poblaciones afro viven en guetos desde hace siglos ¿no? y ahora toda la situación política en el pacífico y también aquí en la costa con los desplazados que ha habido con la violencia o sea falta más más presencia del Estado y todo esto está un poco atrasado todavía ¿no? y que haya paz y que podamos vivir en paz en todas las regiones de Colombia ¿no? y vivir del folclor porque se puede vivir de la música de teatro danza como en Europa ¿no? que tienen escuelas de danza teatro danza y muchos jóvenes podrían vivir de eso y de hecho vivir de eso pero como por ejemplo de Chocquitao que es un ejemplo ¿no? para los jóvenes y en fin hay muchos temas y bueno es lo que lo que tratamos de hacer como tú decías defendiendo esta idea de la constitución del 91 de la multiculturalidad de la pluralidad de saberes aquí en la cátedra de este año pues tratamos de de mantener esa mirada donde los invitados poco a poco son de diferentes regiones diferentes saberes diferentes contextos y y es eso ¿no? esa alternación el mes pasado estábamos en el Pacífico en el Cauca ahora estamos contigo tú estás en Barranquilla pero nos hablas desde tus experiencias en Guinea con África con la literatura del Caribe porque también te haces un magisterio genial sobre las literaturas literaturas del Caribe bueno Julio para terminar me gustaría hacerte una última pregunta a propósito de este año que es el año del centenario del nacimiento de otro gran escritor del Caribe Héctor Rojas Heraso se cumple en 100 años de su nacimiento estamos organizando algunas actividades en el Caricuervo ¿tuviste la oportunidad de conocerlo en algún momento cuando estabas en Europa coincidieron o después en algún momento pudiste conocerlo o tienes algún acercamiento a su obra? pues no tuve la suerte no tuve la suerte de encontrarlo él vivía en una época en España ya yo estaba allá pero nunca me encontré con él y he leído más bien su poesía y esa novela tan bella que se llama el ámbito de verano estoy en hora de leer Celia Sepúlre y releer un poco también en noviembre llega el arzobispo esta oportunidad de este año y su propuesta de releer y de leer a Don Angelazo es pertinente para sacarlo de ese armario donde está un poco ahí para me gusta su pintura me gusta me ha gustado siempre su pintura me parece me parece bella su poesía según será de Adán sí me gusta o sea es una oportunidad para leerlo para recobrar y he leído sus ensayos estos señales en mi garabato este libro de ensayos que es muy bello también que está publicado su obra periodística es un hombre que escribe de una manera muy bella me encanta y como digo es una oportunidad de leer sus grandes libros sus grandes novelas y esta esta novela respirando el verano me parece inolvidable la luz que hay en ese libro y bueno muchos han señalado que que Rojas de Razo pues se permitió un poema que se llama La Casa permitió a Gabriel García Márquez que era muy amigo de él y pues imaginarse la casa donde ocurriría el cigaño en soledad un poema de de Rojas de Razo que yo cito en este libro mira que tenía el tiempo de García Márquez un poema de Rojas de Razo que se llama La Casa y ahí que hay que abrirle paso a Rojas de Razo y y y que esta sea una oportunidad para leerlo y para para encontrar sus libros que a veces son difíciles de encontrar y no yo espero lanzarme y escribir algo y participar en este homenaje si me gustaría volver a hacerlo más mío ojalá nos sigan acompañando así Julio como en las jornadas de cuento en esta sesión de la Catedral de Herencia Africana acaba de ser reeditado estos días se acaban de presentar una nueva edición de Respirando el Verano y también se acaba de publicar esta semana un gran libro que primero se escribió en inglés de Wade Davis sobre el río Magdalena a propósito de muchas cosas que nos comentaste que todavía no lo he podido ir a buscar pero se lo recomendamos a todos ustedes bueno Julio muchísimas gracias de nuevo un abrazo caluroso desde el frío esperando encontrarnos pronto también para Adriana para toda la nueva familia muchas gracias a todos los que nos acompañan desde el Zoom desde Facebook quienes están viendo después esta transmisión en diferido recuerden que nuestra próxima cita en la Catedral de Herencia Africana quinta sesión va a ser el viernes 27 de agosto a las 2 de la tarde con Liliana Alzate que es una investigadora de teatro que trabaja mucho en la Universidad del Valle con Cali que ganó la beca de literatura comparada que organiza el Instituto Caricuervo desde hace 2 años y ella nos va a estar hablando de teatro afrocolombiano ahí volveremos a tocar algo de Manuel Zapato Olivella de su hermano también de un fondo que tenemos en el Instituto Caricuervo en los archivos de la Biblioteca Yerba Buena el fondo González Cajeado de Teatro entonces Julio muchísimas gracias y esperamos tenerte muy pronto de nuevo muchas gracias Jimena todo el equipo Claudio Hurtado todo el equipo que hace posible estas transmisiones de la difusión de todo lo que está detrás y por supuesto a nuestra directora que nos acompaña en este viernes cultural entre literatura y música para que escuchen su programa también en la Javeriana Julio un abrazo y nos vemos muy pronto gracias a ustedes gracias a mí gracias al Instituto Caricuervo que es una institución que queremos mucho muy importante y bueno sí espero que nos volvamos a ver pronto y seguir escuchando las conferencias que tienen programadas es un gran placer y educarnos a todos los que ustedes nos proponen muchas gracias y adelante gracias ¡Gracias!